Hola culeros, les habla Marti281, y hoy les voy a enseñar a hacer música con Soundfans. Primero necesitarán FL Studio. En mi caso usaré FL Studio 21. Una cosa importante es que si su FL Studio viene con una versión de 32 bits, tendrán que usar esa, ya que el plugin nativo que usaremos para cargar los Soundfans en versiones anteriores solo funcionaba en esa versión. No se preocupen que cuando instalan su FL Studio, si es que tiene una versión de 32 bits, vendrá incluida en la instalación. De cualquier manera, les dejaré mi versión de FL Studio en la descripción, yo no lo descargo porque ya lo tengo tengo. Primero tendrán que tener un Soundfans que cargar. Los Soundfans son archivos .sf2 que dentro tienen sonidos que pueden ser leídos por un DAW y que pueden manipularse para hacer música, como es nuestro caso. Muchos videojuegos viejos como The Genesis o SNES funcionaban con secuenciadores con tal de ahorrar memoria en los cartuchos, los cuales hacían música gracias a sus bancos de sonidos. Esos bancos de sonidos eventualmente fueron extraídos y convertidos en Soundfans con tal de poder hacer música que suene como los de consolas viejas. De aquí vienen soundtracks como el de Undertale, que está hecho casi enteramente con Soundfans, por ejemplo, de Earthbound, Chrono Trigger y Touhou. Sí, dije Touhou a pesar de que no es un juego de consolas retro, la razón es que un Soundfans no se limita solo a los bancos de sonido de juegos retro, ya que en sí, un Soundfans es simplemente para samplear sonidos, por lo que pueden existir Soundfans de un Unicore, de Uncore Game 1, o de Game el Perro. Generalmente pueden descargar Soundfans desde la página Musical Artifacts, la cual está llena de archivos SF2 de todo tipo, aunque las descargas suelen ser lentas. En la descripción les dejaré un mega pack de Soundfans que probablemente quieran usar. Como adición, para los fans de Undertale, también les dejaré un documento de Google con información de cada Soundfans y plugin que se ha usado con información de su configuración, clave y BPM de todas las canciones del juego. Si están interesados pueden echarle un vistazo, tiene información útil si lo que quieren es imitar las canciones de Undertale. En fin, una vez descargados los Soundfans que queramos, iremos a FL Studio y cargaremos el plugin Soundfans Player. Una vez abierto, iremos al símbolo de carpeta y seleccionaremos el Soundfans que queremos cargar. En mi caso usaré este que no sé qué será. ¡Suscríbete al canal! No me suena para nada familiar, pero suena bien así que lo usaré. Dentro del plugin también verán que hay varias opciones. Este no es mi caso, pero en la mayoría de Soundfans podrán ver que donde dice Patch Name podrán elegir entre una variedad de instrumentos. También verán el Envelope, y tendrán las opciones para elegir el ataque y el Release, y en el FODOS tendrán las opciones para añadir vibrato al instrumento. Las demás opciones o son inútiles o no sé cómo funcionan realmente. Ustedes son libres de experimentar como se les dé la gana. A partir de ahora solo se necesitan un par de retoques y ya tendrán su canción completa, como esta. Ya en serio, estos son algunos ejemplos de lo que se puede hacer con el poder del Soundfans Player. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así que eso es todo. Ya se puede decir que tienen el mismo conocimiento técnico que yo sobre el Soundfans Player. Ya pueden considerarse a ustedes mismos como todos unos guerreros del piano roll jejeje. No olviden darle like, suscribirse, y darle a la campanita para recibir todas las notificaciones cuando haga nuevos tutoriales, compartan con sus amigos y nos vemos en la próxima. Chao. 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 Chao.